esta serie de exhibidas desde Sin Censura. Por eso les arden los medios independientes y alternativos. ¿Qué me dicen de Pedro Ferriz Cíjar, el hijo de Pedro Ferriz de Jón? Escribió ayer en X. Yo les aviso que a este paso, dentro de muy poco, el pueblo de México se les va a levantar en armas. Disfruten lo robado, hijos de su chingada madre, porque no les va a durar. Les digo, les digo que están muy loquitos. Además hay un video, ¿no, David? A ver, vamos a escuchar al muy enojado Pedro Ferriz Cíjar. Grabando. No podemos esperar menos de lo que empezó con un gobierno que más parece un circo que otra cosa. Ustedes creen que lo que están haciendo es lo correcto, cuando en realidad la afectación provocada por ustedes, diputados y senadores de Morena, es enorme. Hoy fueron a sesionar otro lugar. Está permitido. Se vale. Pero también el día de hoy, un grupo de la sociedad que trabaja en el Poder Judicial de la Federación fue a manifestar su inconformidad ante su trabajo. Leo que muchos de ustedes ven esto como una vendetta en contra de los privilegios, una vendetta en contra de Norma Piña o de algunos otros que han recibido cuantiosas y jugosas pensiones. Cálmate, Pedrito. Te va a dar algo. ¿Por qué estás como declamando una poesía contra los legisladores de la coalición? Sigamos haciendo historia. Algunos de los que bloquearon la Cámara de Diputados violentaron a una compañera a quien tengo el gusto de conocer y a quien le mando toda la solidaridad del movimiento. La violentaron feo. ¿Y de eso no te atendiste? ¿No te pareció noticia, Pedro? Y de la marcha de los jóvenes, de los jóvenes por todo México a favor de la reforma al Poder Judicial, ¿eso tampoco te pareció noticia? Serénense. Qué largo se les ha hecho el sexenio del presidente y qué largos se les harán estos últimos días, estas últimas semanas. Pero prepárense, porque nosotros de este lado estamos disfrutando lo votado. Y si no me creen, don David, ¿no tiene ahí cuando se anuncia que ya se aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial empleando la mayoría calificada que le dio el pueblo de México a los legisladores del PT, Verde y Morena? Hay que disfrutar lo votado. Se emitieron 357 votos a favor, cero abstenciones y 130 votos en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 357 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Esta presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta al Senado de la República se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley sin modificar lo aprobado por esta Asamblea. Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictamen. Me lastima, lamento, el rostro de frustración, de derrota de la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, junto a Sergio Gutiérrez Luna anunciando la decisión de la mayoría calificada. Por cierto, nada más para salir de la duda, mi querido Pedro Ferriz Cíjar, ¿quién te dijo 沙bike? ¿Qué es?